Ahorita nos tienen el terror de los gochos. Ay, sí, ¿verdad? Antes de que hay este gocho. Y este gocho es como huevonía, o sea, huevonía. Ahorita nos dicen y que esos gochos son arrechos. Ajá. Esta es mi cámara. Esta es tu cámara. Bueno, acá. Si te llegas a equivocar en alguna palabra, algo que, uy, jueputa, hijo, lo que no es, dice acá, tal, y después el productor, que se llama William. Saludos, William. Ay, eso, por ejemplo. ¿Sabes qué te lo estás viendo? Este, esto es internet, aquí no... ¿Dónde está William? William está en Venezuela, Barcelona. Saludos, William. Sí. Ese es mi adorado tormento. Casi no tendrás pedos de edición, porque eso es uno con los editores... No. Mira, amé, está me quemé. No, único que me peleas, que siempre me dicen, el 10 minutos, yo duro 20. Ah, vamos a durar 10 minutos. Y ahora, acción. Vamos a arrancar, pues. Un saludo para todos. Como ustedes saben, el servicio de Taxi Quick cubre todas las necesidades de nuestros clientes. Y en esta oportunidad tenemos un cliente muy especial, que vino de turismo desde la ciudad de Miami, para la ciudad de Cuisito. Un honor, Johnny, tenerte aquí. ¡Eh, gracias! Yo feliz, 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 feliz de que estés aquí, por fin. Un gocho, gochito, como de los míos aquí. De los puras cepas. De los puras cepas, de por allá, por la montaña. ¡Venga la mierda, no está diciendo eso! Y me da pena. Johnny, bienvenido. Gracias. Gracias por estar en servicios de Taxi Quick. No, mi amor, gracias a ti por la invitación, por aceptarme en tu carro, no en tu casa, sino en tu carro. Y bueno, vamos a pasarla rico. A pasarla rico. Claro. Johnny, exactamente, ¿de los Andes venezolanos de qué ciudad? Mire, yo me siento andino completo. O sea, a mí no, eso que me dividan así de que de dónde soy. Bueno, yo nací en Bailadores. En Bailadores. En Bailadores, Estado de Mérida. Pero bueno, mi mamá fue una nómada, porque de ahí viene mi término nómada. Yo soy una nómada digital. Ahí viene mi término porque mi mamá, a ella le encantaba viajar por toda Venezuela. Y entonces me llevó para San Cristóbal, me llevó para Caracas, San Antonio de los Altos, para Maturín. Viví en muchísimos lugares, pero yo nací, de nacimiento soy, como dicen allá, mi pueblo billorro. 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 Ok. Johnny, ¿cuántos años en Estados Unidos? Voy a cumplir siete años en Estados Unidos. Siete años. ¿Y cuánto tiempo viviste en San Cristóbal? En San Cristóbal, viví muchos años. Yo estudié parte del bachillerato en San Cristóbal, en un colegio súper prestigioso, llamado Peña Saber. Y después estudié en la universidad, toda mi universidad, pues yo estudié en Comunicación Social en la ULA, Táchira. Ay, mira. Yo soy universado de la Ilustre Universidad de los Andes, Táchira. Johnny, ¿cómo ha sido ese proceso de adaptación acá en este país? Bueno, aquí he pasado como por todos los niveles, todos los niveles he estado en Estados Unidos. Llegué, digamos, pues con mi familia, yo me vine con mi familia, con mi esposo y con mis hijos. Y bueno, digamos que fue tranquilo. A mí me gustaba mucho porque obviamente veníamos de un proceso en Venezuela súper difícil, como todos los inmigrantes que salimos de Venezuela con tantos problemas y con tantas cosas buscando una mejor calidad de vida. Pues obviamente, al principio, para mí al principio no fue tan difícil. Para mí ha sido o fue más difícil más bien después de algunos años. O sea, al principio fue chévere, yo me sentía que estaba en mi salsa, comencé a trabajar en un proyecto muy lindo independiente que se llama Miami Extrema, todavía continúa estando, pero ya no tiene la misma rigidez que tenía en aquel momento. Ahora estoy en otro proyecto porque me encanta innovar y renovar. Entonces, pues, el tema de estar con Miami Extrema me hizo moverme en la ciudad de Miami, conocer muchísima gente, estar como en la movida cultural y artística de la ciudad. Entonces, pues, eso me hizo sentir muy en casa porque conocí demasiada gente, demasiada gente de mí. Entonces, súper cool. Después, bueno, hubo algunos temas familiares, algún tema de pareja que me hizo, pues, hacer como un quiebre en mi relación y en mi negocio y en todo. Y en tu estabilidad. En mi estabilidad. Entonces, allí fue como que un momento bien difícil, bien complicado en el que pasa, que cualquier persona que pasa por una ruptura sabe de una ruptura de muchos años, ¿no? Es difícil. Una ruptura también de que realmente tienes dos semanas, dos semanas de enamorado. No, y por lo menos en tu caso que tienen trillizos. Exacto. Entonces, fue como un poco complicado en ese momento, pero fue un proceso, pasé por un proceso en mi vida que era necesario posiblemente para hoy, digamos, estar evolucionado y haber crecido también muchísimo como persona y espiritualmente. Ese proceso de adaptación en Estados Unidos, pues, depende mucho de ti. Depende mucho de cómo tú lo quieras tomar. Eso que obtuviste y que pudiste tener en Venezuela, lo puedes tener en cualquier lugar donde te encuentres porque eres la misma persona. Esa persona que logró conseguir aquello es la misma persona que hoy día está aquí, incluso con unas posibilidades muchísimo más amplias, con otras oportunidades que además te da los conocimientos que ya tienes. Eso no te lo quita nadie. Es totalmente cierto. El que es trabajador es trabajador aquí en la China. Exacto. Normal. Es cierto. Johnny, tienes muchos proyectos, trabajas en muchos proyectos como influencia. Tú estás en las redes sociales, yo soy tu fan, yo siempre te he seguido, me he disfrutado tus videos de humor, de los videos de la gocha. Uy, uy, fue puta. Esa nochita, esa relación tóxica con la gocha ha sido terrible. Esas gochas son difíciles, esas gochas son difíciles. Me he disfrutado mucho tu trabajo. Ojo, ahorita te veo en una nueva faceta. Háblame de tu libro y de tu nuevo proyecto que me lo estabas comentando hace un rato, que implica lo que tú dijiste al inicio, ser nómada. Estás en la ciudad de Kissimmee precisamente trabajando con turismo. Háblame de eso, quiero saber. Quiero saber y enseñarle a la gente también promoción a tu proyecto. Claro, mira, yo como te digo, tengo siete años en este país y he pasado por muchísimos momentos en mi vida, pero siempre he estado en un proyecto muy, muy, muy mío, ¿sí? En el que yo he creído en mi proyecto, en el que he considerado que, bueno, obviamente tener niños y tener muchos niños, porque son muchos, para mucha gente, son trillosos. Entonces yo necesitaba tiempo, ¿eh? Yo necesitaba tiempo, espacio, necesitaba poder compartir con mis hijos, para poder vivir la experiencia de ser padre realmente, ¿no? Comence con ese proyecto del mundo digital. Primero en las redes sociales, con negocios digitales, llevando, digamos, manejando marcas personales, manejando marcas corporativas a nivel de marketing digital. Ese fue como mi inicio en la ciudad, teniendo un medio de comunicación digital, me publié eventos, ponía la foto, ponía la notita, y eso hizo que me involucrara mucho más en el mundo de los negocios digitales. Y de alguna manera, pues, hace un año y medio, dos años, comencé a escribir un libro que se llama Al Diablo con la Oficina, que es mi libro, que lo acabo de lanzar en plena pandemia, la gente me dice, pero tú escribiste ese libro, y yo, en plena pandemia, yo, no, ahora hay un libro, no lo puedes escribir, así tan rápido y salir de, o sea, hacer un lanzamiento o una presentación tan rápida. Fue la oportunidad para sacarlo, pero con trabajo de tiempo. Claro, ya tenía casi dos años, bueno, un año y medio, literalmente, trabajando en ese libro y viviendo el estilo de vida de un nómada digital. Un nómada digital es una persona que dispone o aprovecha al máximo su tiempo, no tiene un horario de oficina, no tiene un espacio físico, sino que aprovecha de todos los espacios físicos del mundo entero para poder trabajar desde donde tenga una conexión a Wi-Fi y tenga, bueno, el acceso a un teléfono celular o a una computadora para poder trabajar desde cualquier parte del mundo y te da la oportunidad de moverte, de vivir la experiencia, de conocer otras culturas, de moverte como lo estoy haciendo en este momento y por eso tú decías lo del tema, no necesariamente tienes que ser un bloguero de viaje, ojo, tiene que ser nada más que tú tengas un conocimiento, el que sea Emily y puedes llevarlo al mundo digital y generar ingresos de ese mundo digital, o sea, hay muchísimas maneras en las que tú puedes ser bloguero, youtuber, o sea, hay muchas. Es cuestión de creatividad. Claro, y bueno, obviamente si necesitas una asesoría, si necesitas una posibilidad o una visión distinta, pues para eso nosotros estamos aquí, yo estoy perfectamente abierto a que la gente me escriba que yo, la mayoría de mis proyectos no necesariamente yo los cobro, evidentemente tengo que cobrar y vivo y de que aquí uno no vive del aire, pero a mí me gusta enseñar, a mí me encanta enseñar a Emily porque es una manera en la que yo conecto con otras personas y yo he conseguido los mejores proyectos que he conseguido en mi vida, los he conseguido con personas que inicialmente no les he cobrado un solo dólar, he conseguido proyectos increíbles, además esas personas tienen conocimientos increíbles que posiblemente mañana o pasado mañana me ayudan a mí a generar ingresos con otras personas. Qué maravilloso Johnny, te felicito, qué orgullo, es un gocho, trabajador, innovador, creador, te felicito. Gracias. Te felicito y no me dejes la gocha a un lado. Ay no, la gocha, verdad que me preguntaste la gocha, mira, la gocha Marioli porque ya tiene nombre, o sea, claro. Ya tiene nombre, yo siempre la gocha, la gocha. No, me la nombras por su nombre. La gocha colosa. Mira, la gochita nace pues de esos momentos en los que comenzó como este boom de las redes sociales y de hacer comedia. A mí obviamente me encanta la comedia, siempre he vivido de la comedia porque en mi casa yo era el payaso de mi casa y pues me encantaba y decidí, yo decía, comenzamos a hacer videos y bueno, surgió el tema de la gocha, hicimos un video, qué sé yo, y yo dije voy a darle personalidad a la gocha. La gocha es una persona que, la gocha Marioli es una persona que ella parece ser una persona muy modosita, muy agazapadita como decimos nosotros allá, pero ella termina siendo la mala de la película, no la mala, ella nunca pierde, ella nunca pierde, jamás va a perder. Los gochas nunca perdemos. Ella nunca pierde porque ella, de algún modo, ella se sale con la suya, entonces claro, el hecho de poder crear ese engagement con las mujeres que además están, la mayoría de las mujeres son las que más están en las redes sociales, hay un grupo de mujeres mayoritariamente, en las redes sociales que son usuarios y consumidores de las redes sociales son las que te comentan, que te comparten, que te hacen, las mujeres son las que te hacen ser viral en las redes sociales y las que te pueden acabar también en este tema de tu carrera de las redes sociales. Entonces, ese personaje se ha descendido de allí. Y bueno, ha sido divertidísimo porque la gente se lo disfruta muchísimo porque es como que ella no quiere hacerlo pero lo hace completo, o sea, ella no se quiere comer el pancito y se come el pan completo. Pero qué chévere, qué chévere, lo hace muy bien, lo hace muy bien porque es una manera de comedia para los gochos y demostrarte que no somos tan poditos, porque con la carita de vos, termina siendo más avispado que todo el mundo. Claro, ella es la que se queda con la casa, ella es la que se queda con todo, o sea, ella es la que en el trabajo se queda, entra tranquilita y después termina siendo la jefa de todos, o sea, es así, ese es el personaje, fue algo que quería crear. Yanni, mira, estamos llegando a tu lugar de destino, tengo una dinámica en QuickTV que se llama el sí y el no. Yo tengo cuatro preguntas rapiditas, no me puedes contestar ni con sí ni con no, ni me puedes repetir la respuesta. Empezamos, crees en Dios. Por supuesto. Te gustan los niños. Los amo. Te gusta la arepa. Me encanta. ¿Tienes hambre? Muchísima. Ay, muchachos. Gocho. Vamos, vamos, amor. O tú, dente, acá. Gocho. Así es, mi amor. Ay, qué cool, Emily. Ay, Julie, me encantó el viaje contigo. Gracias por usar esa quise de taxi, pues ya sabes que cuando vengas para Cicill, aquí estamos, el centro turístico aquí, por el downtown de Cicill, y llegó el tren. Ajá. Super nice, super nice, super divertido. Qué chévere, cuando te vi yo, guau, mira. Me hubiese dicho, yo te traigo desde Miami. También hacemos el servicio allá hasta Miami. ¿Estás llegando a tu lugar de destino, Johnny? Tus redes sociales para las personas, para que te ubiquen, para que conozcan más tu trabajo, para el que necesite asesoría. Para, en todas mis redes, o sea, en todas las plataformas digitales estoy como Johnny Griffin. Tú lo puedes poner por allí, si el editor te va a ayudar, arroba Johnny Griffin. En todas las páginas web también, Johnny Griffin, y allí pueden conseguir toda la información. Si tienen mi libro, lo pueden conseguir en Amazon, como al diablo con la oficina. Escriban así, o Johnny Griffin igual sale allí. Les puede llegar en físico, o lo pueden tener en digital. Maravilloso. Yo lo voy a comprar. Aunque no tengo oficina, ¿no? Pero, igual la mandas al diablo antes de tenerla. La mando al diablo antes de tenerla. Ya lo saben, se lo recomendamos. Johnny, estás llegando a tu lugar de destino. Un placer, un honor, tener un gocho, gocho. Que se despida la gocha, por favor. Ay, no seas bobita de la mierda, ¿por dónde me va a llevar? Usted como que me quiere llevar a un lugar así, como que todo escondido, ¿no? Sí, no. Yo te traigo aquí porque te tienen un desayuno, lino. ¡No! Un huevito, un huevito. ¿Y no lo pueden mostrar ahorita? Un poquito. No, vamos a mostrar el desayuno así. Y que así terminó el desayuno de hoy. ¡Bye! Gracias, mi amor. A toda tu gente. Chao. Chao.